En cuanto a lo de la línea, lo que hay que hacer, la línea del metro, es rehabilitarla lo más pronto posible. ¿Se toma la decisión de que sea solo usted el que informe sobre este tema? Sí, y lo va a hacer también la jefe de gobierno, pero yo lo hago con mucho gusto. Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea, con toda la seguridad, y es mi palabra. Sí, todo, completo. Porque había quienes mencionaban que podía haber muchas más fallas que pudiera representar Se va a hacer una revisión completa, ya se está llevando a cabo, y yo me hago cargo de eso. Y también, para que no se malinterprete, esta fue una iniciativa de la jefa de gobierno a la que apoyo y respalto. Pero si hace falta, dejo empeñada mi palabra, de que vamos a resolver el problema. Y lo mismo en el caso judicial, que se hagan las investigaciones, como se están haciendo, se castiga a los responsables y se atienda a los familiares de las víctimas y se reparen los daños. ¿Toda la línea? Toda, toda la línea. Y saben una cosa, tenemos autoridad moral, y pueden decir, ¿y eso qué? Bueno, pues eso, permite tener autoridad política. Y tenemos muy buenas relaciones con las empresas, y tenemos muy buena relación con el ingeniero Carlos Slim. Y se va a buscar un acuerdo, porque haciendo a un lado la politiquería, el sensacionalismo, el amarillismo, los que no quieren que nada se resuelva, los que apuestan al conflicto, se van a seguir quedando con las ganas. Es que cuando se actúa de buena fe, siempre se tiene a un ángel de la guarda. ¿Y saben quién es ese ángel de la guarda? El pueblo. ¿Y sobre la responsabilidad moral? Sobre todo. Ya hablamos, la vez pasada el del periódico Universal habló de eso. Yo nada más les puedo decir algo, de que nadie puede ser tan malo, nadie puede tener tan malas entrañas para desear que le vaya mal a otros. Yo nada más les puedo decir algo, de que nadie puede ser tan malo, nadie puede ser tan malo, nadie puede ser tan malo, nadie puede ser tan malo.